San Martín de Porres, institución dedicada a la atención de personas con trastornos del espectro autista, cuenta con un gerenciamiento de profesionales que la llevaron a ser reconocida fuera de las fronteras de nuestro país. Conformada bajo la figura cooperativista, hoy esta gestión resulta ser un orgullo. Cuenta con modernos edificios equipados con alta tecnología, espacios verdes, un nivel de emprendimientos que no permite comparación alguna y el valor agregado de servir a quien más lo necesita porque ellos poseen vocación solidaria. Nos encontramos en el complejo de instalaciones educativo-terapéuticas para personas con trastornos de espectro autista de la cooperativa San Martín de Porres. Vamos a hablar con su presidente, el licenciado Claudio Hunter Watts. Claudio, buenas noches. ¿Qué tal estar? Muy bien, mucho gusto. Con su director, el doctor Andrés López-Pell. Andrés, buenas noches. Muy bien, me alegro mucho estar aquí y es un placer, un orgullo decir que estoy ubicada en el centro más importante de Latinoamérica. Y qué orgullo para ustedes como gestores de esto. Sí, muchas gracias. Ahora, esta importancia, ¿no? A llevarlos a ser la entidad más importante en Latinoamérica. ¿Por qué se da, Claudio? Creo que porque hemos tenido a lo largo de estos casi 17 años una trayectoria bastante directa en tratar los trastornos del espectro autista como parte del método científico. Sí, sí. Sin irnos a especulaciones de otro tipo. Entonces, la educación de precisión, el método conductual aplicado, la psicología cognitivo-conductual, han sido la comunicación por intercambio de imágenes, el verbal behavior, la organización de congresos internacionales, a los cuales vino todo lo más granado de los profesionales mundiales, hicieron que la cooperativa tuviera su renombre, que la institución tuviera esta trayectoria y que fundamentalmente las familias se sintieran contenidas y que había una sustancia para sus hijos que... Una entidad específica que se ocupaba de esto. Andrés, ¿cuándo reconocemos, por ejemplo, que un chiquito es autista? Y se puede hacer a tempranas edades, hay muchas formas de hacerlo, hay técnicas específicas, pero más que nada es un proceso que deben ir haciendo las familias progresivamente para poder asimilar esta realidad que no les es nada fácil. Entonces, a medida que van haciendo estos procesos internos de aceptación, de buscar opciones, de buscar formas, nosotros nos empezamos a transformar en una opción para estas familias que no tenían un lugar específico para trabajar con chicos con autismo y para educarlos. Ahora, ¿cuáles son las conductas que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención para decir, bueno, aquí tengo que ocuparme? Creo que el que mejor lo puede responder es en ese sentido, Claudio, que tiene una vida dedicada al autismo. Bien, desde muy pequeños los chicos, todos los chicos de la especie comparten determinadas características conductuales que muchas veces siempre van apareciendo en determinadas etapas. Cuando esto desde un principio no se da o cuando se alcanzaron estas etapas pero se comenzaron a perder, es que estamos ante un problema. Básicamente es la comunicación, básicamente son las relaciones sociales y las conductas. Entonces, cuando... están las dos propuestas. Esto no se desarrolló cuando debía desarrollarse o cuando se empezó a desarrollar se cortaron y el chico involucionó en estas conductas. No quiero ser muy técnico, pero el chico con problemas de comunicación, con estereotipias, niños que tardan o no pueden fijar la mirada, sus conductas son disruptivas, son conductas muy solitarias, juego solitario, no hay juego social, no hay comunicación, es cuando muy tempranamente los padres se dan cuenta. Nosotros para esto tenemos instrumentos llamados test que científicamente pueden medir al niño y decir si este chico pertenece o no al espectro autista o tiene probabilidades de... En cuanto a los chicos que no presentan síntomas tan severos y sí son detectados cuando entran en el jardín de infantes, bueno, esto es un espectro, va de lo más severo a lo más leve. Tienen problemas de comunicación, problemas de socialización, chiquitos muy callados, chiquitos abusados, esto va representando toda una tragedia que se va desarrollando en la familia. Entonces hay que trabajar sobre todas estas potencialidades del niño cuando es pequeñito y cuando no, hay que trabajarlo para poder desarrollarlo cuando ya es más grande. Pero las posibilidades no van a ser las mismas. ¿Acompañan esta área terapéutica con una infraestructura que tiene mucho que ver en la recuperación, Andrés? Sí. De hecho, cuando uno ingresa a esta institución, en cualquiera de los lugares donde entre va a ver que está íntegramente diseñada para ayudar al desarrollo de las capacidades de las personas con autismo. Desde el rincón más chiquito de la institución al gimnasio más grande está preparado potencialmente para ellos. Justamente nos hemos reducido a acotarnos a este espectro y brindar distintas alternativas. Brindamos escuelas de educación especial, brindamos centros educativos terapéuticos, programas de transición a la vida adulta. Distintas opciones que permiten acompañar en sus diferentes grados este tipo de trastornos y acompañarnos también en un rango de edades etarias muy amplio a medida que va avanzando en el ciclo vital. Porque ustedes trabajan desde el más pequeño hasta la edad adulta. Sí, hasta casi los 30 años, a veces, un poquito más podemos acompañarnos, pero involucramos toda la educación. O sea, desde los 3 años hasta los 30 podemos acompañar a las familias actualmente en esto. Y ya cuando no las podemos acompañar, nosotros por ahí apoyamos el desarrollo de otro tipo de programas o cuestiones, por ejemplo, programas de vivienda o programas residenciales, porque un gran desvelo de los padres es qué va a pasar cuando nosotros no estemos con esto, con nuestros hijos. Es maniable. Entonces, si bien nosotros no tenemos instalaciones específicas para abordar esa necesidad real, apoyamos programas para que puedan desarrollar otras personas y quizás capitalizar algo de nuestra experiencia de tantos años manejando este tipo de población y colaborándolos con las familias y con todo lo que sea necesario. Ajá. Cuando uno toma este tema a tiempo, ¿cuáles son las posibilidades de recuperación, Claudia? Sí, son variadas. Cada caso es distinto. El autismo no es algo que uno pueda decir es como la varicela, ¿no? Cada caso es particular y también la dedicación que tanto los profesionales como la familia ponga en esto. Es un trabajo en equipo. Exactamente. Hace que la intensidad y el trabajo desarrollado a través de muchas horas, más la continuidad en la casa, hoy por hoy dan las mejores perspectivas. O sea, muchos chicos salen de San Martín de Porres y van a la escuela común. Hay otros chicos que ya directamente están ingresando en la universidad. O sea, hacen el primario, el kinder, el primario, el secundario acá y ya después pueden ingresar en la universidad. Tenemos chicos que están en la Universidad de Tucumán. Después tenemos un... Gracias. 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 Gracias.